¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les voy a mostrar mis clases online, bueno no clases online, tengo un curso de ingles así, entre comillas, que son videos de ustedes conocen a SuperHoly, así que continuamos con el video. Estos son uno de los apuntes que he hecho con todos los videos que he hecho SuperHoly, y es uno que tengo en mi cuaderno de inglés, así que pues se los voy a mostrar. En la mayoría de mis apuntes usé Tombow y Crayola SuperTip. Estoy aquí con el corazón herido, mi habitación en un preso me ha convertido, me creí tan fuerte y me quebré tan fácil, mi propio ego me volvió tan frágil. Les dejo un pequeño corte de un video de SuperHoly. Bienvenido a otra clase de inglesa. Yo estoy segura que ustedes en algún momento de sus vidas han escuchado algo acerca de los verbos y sus conjugaciones, pero lo que yo quiero hacer el día de hoy es ayudarlos a entender en qué momentos y en qué situaciones utilizamos qué conjugaciones. Es un tema algo extenso, así que en la clase de hoy nos vamos a enfocar estrictamente en el presente, que es algo que de todos modos me encanta hacer. Este es uno de mis apuntes que yo tengo en mi cuaderno de inglés, que he hecho en la escuela y también las vamos a pasar a limpio. Vamos a hablar del presente simple. Esta conjugación seguramente muchos de ustedes la conocen. Sería perfectamente aceptable y normal decir I am happy o I am happy. Ustedes saben que nos encantan las contracciones en inglés. Esto significa soy feliz o estoy feliz. Por suerte en inglés no existe diferencia alguna entre ser y estar. Y por ese lado, se nos simplifica un poquito la vida. ¿O qué tal I have lots of ideas? Tengo muchas ideas. Presente simple y funciona perfectamente bien. I want ice cream. Quiero helado. I live in Texas. Vivo en Texas. I love my husband. Amo a mi esposo. Ahora, ¿cómo dirías voy a la tienda? El verbo ir es to go. Si respondiste I go to the store, vas por buen camino, pero no está del todo bien tu respuesta. ¿Por qué? Bueno, I go to the store se podría utilizar para hablar de ir a la tienda en general. Por ejemplo, I go to the grocery store on weekends. Voy al supermercado los fines de semana. Estás hablando de ir a la tienda en general. Pero si estás contestando a la pregunta ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? O ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y vas rumbo a la tienda, la respuesta correcta sería I am going to the store. Y esto es el presente progresivo. Algo que se está llevando a cabo en este preciso momento mientras estás hablando. Ok, voy a utilizar estas hormonas de estabilidad, tombo, claridad, supertips y peppermint flare de esta gama. Así que, continuemos. Ok, como voy a hacer un degradado y voy a usar una hoja blanca, se va a traspasar el color. Entonces voy a usar una hoja cuadriculada. Entonces, se va a ver bien con una hoja blanca. Entonces, comenzamos a poner Bird to Be, que es el título, con un tombo clarito para poder hacer el degradado. Ok, lo que primero vamos a hacer es poner el color más fuerte hasta arriba, que en este caso es el azul oscuro. Y lo vamos a bajar con el blender, bueno, lo vamos a poner este, es intermedio entre verde y azul. Entonces, con el blender lo vamos a mezclar bien. Así como quedan bien, hay que ver una V, la V quedó muy gorda, pero no se preocupe. Vamos a poner una hojita aquí abajo, porque como es de muy bajo gramaje, se traspasa de bien, no queremos que pase lo que me pasó. Entonces, pongamos una hojita que no nos vaya a servir abajo, para que no se manche. Y así nos queda el título, con estos tres colores que hice, y este tombo clarito, y pues nos va a quedar así. Ahora lo que vamos a hacer es esperar a que seque, y ven que quedan unas pedacitas de papel ahí. Entonces lo vamos a mover nada más con el dedo, para que se quiten de la palabra. Ok, ahora con un tombo, pues estoy remarcando el contorno. Pueden usar un crayol despertí, un feinlanders, un no sé, peppermint, un estabilogos, un micro, que es decir, es un estilógrafo, para remarcar el contorno. Ok, ya pegué la hoja cuadriculada aquí, en la hoja blanca, y vean, si se ve bien, pero como que le hizo falta un papel craft, pero no tengo papel craft ahorita, porque no he ido a comprar cosas, y pues no tengo bolsa de papel. Pues de papel, entonces pues yo le dije así, y me queda así la mancha. Yo creo que también este truco puede funcionar para hacer este título bonito también con la mancha. Ok, ahora con un crayol de supertips, que si acuerdan que le dije, voy a poner los subtítulos que hay significado, y le vamos a escribir la información. Ok, y con los Peppermay Fleer, vamos a subrayar las palabras importantes, como was, were, entre muchas. Ok, vamos a cerrar unas líneas a lo largo del título, con un estabilogos, azul, pastel. Todo lo bueno que había logrado se derrumbó, créeme cuando digo que todo esto ha sido mi error, y aquí estoy yo, pidiendo perdón. Que me hiciera si dijera que mi infancia fue normal, desde niño todo fue difícil, esas noches sin mamá, preguntando dónde está, me pasaba anhelando un abrazo de papi. Ah, hice muchas cosas que los niños hacen, pocos cumpleaños, fiestas de disfraces, ey. Recordar el corazón me parte, era mami preocupada por sacarnos adelante. No quiero justificar todo lo que yo hice mal, reconozco que no debía hacerlo, esta es mi realidad, no la puedo cambiarse. Ok, ahora con, este es un efecto de acuarela que se hace así con los pulmones, lo hice con el crayola. Vean, ahí lo puse en la regla, ahí, y ya con un poquito de agua y un pincel, lo mezclé ahí nada más, ahí voy. Ahí, que es un efecto acuarela. Ser mejor es algo que yo anhelo, conocí malos caminos pero seguí recto, 10 pasos en falso intentando hacerlo correcto, sé que fallé muchas veces en el intento, lo reconozco. Y ya solo con un paper made clear, así algo negro, y hago unos florecitos aquí, así como ven en el video. Pido perdón por hacerle daño a todo aquel que no merezó, todo lo bueno que había logrado se derrumbó, créeme cuando digo que todo esto ha sido mi error, y aquí estoy yo, pidiendo perdón. Mirarme en el espejo me hace daño, avergonzado por los males del pasado, lleno de malas decisiones. Este, entre comillas, curso que tengo, bueno, que veo videos de SuperHolly para aprender inglés, es este, lo hago todos los días, incluyendo sábado y domingo. Y veo un video diario de SuperHolly, entonces les recomiendo que vean, ella es muy buena maestra de inglés, y si son de Estados Unidos, muy buena maestra de español, así que síganle en su canal. Mi semestre en la prepa ya acabó, entonces no tengo nada que hacer en vacaciones, entonces pues me puse a hacer este curso, bueno, sí, mi video es para aprender más sobre el idioma inglés. Entonces estoy anotando lo más importante, entonces pues esto es lo que voy a estar haciendo durante vacaciones, para que yo les pueda subir nuevos apuntes a Instagram. Así que, espérenlos. Les recomiendo que si no tienen nada que hacer en vacaciones, pues pueden buscar a aprender matemáticas, si no necesitan las matemáticas, o aprender otro idioma, o alguna materia que se les complique física, química, la que ustedes quieran. Para que no estén aburridos y se distraigan durante cuarentena. Ya sí quedó este apunte, y espero que les guste, y vean lo que voy a hacer durante estos, tipo curso que lleve durante vacaciones. Si les gustó un video, dale like y suscríbete, y sígueme en mi Instagram, que estoy como arroba estoy gran, y apunta, y nos vemos, chao chao.